Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuentra mi escondite Alcánzame si fluyo, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Ven Señor, oh Señor Ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Amor Me envuelves en tu amor Gracias por ver el video.